Ya salimos de la playa donde nos habíamos perdido Estamos ahorita por... No por... ¿Newport Beach? Como verga se dice Ando con mi hermano Y... Pues ahorita ya veran Venimos por... No se como... Verga se llama ese... ¿Como se llama Cruz? ¿Como se llama? Newport Beach O Newport Beach No se como va En eso madre Pero la cosa es que venimos por aca Tenemos que llegar a Santa Ana Como veran Venimos aquí Ando con... Y venimos Saliendo de la playa De Newport Beach Para llegar a Santa Ana Y asi que Subiré mas videos Dejen sus likes Y suscríbanse a mi canal ¡Buenaco! ¡Gracias!